Estamos haciendo un recorrido por los parques que ha padrinado la alcaldía y la policía en el programa Amigos de los Parques. ¿Cómo lo recibieron aquí en Algarroillos? Oh, excelente. Aquí se está haciendo un trabajo importante con la Policía Nacional y la comunidad, la Junta de Acción Comunal. Este es un parque que es de los más hermosos de Valledupar y que hoy comienza a tener una asistencia mucho más nutrida de la ciudadanía, que es lo que nosotros queremos, que la gente se tome por la seguridad, por el embellecimiento, por la limpieza periódica que le estamos haciendo, precisamente para que estos sean los espacios donde se genere equidad social. ¿Cuál es el resultado de un parque que tiene cultura, danza, niños, familias? Convivencia, paz, libertad y sobre todo solidaridad. Coronel, el acompañamiento de la policía ha sido permanente en todos estos parques. ¿Cuáles han apadrinado ustedes? Son un total de 24 parques en la ciudad de Valledupar y la gente nos está reclamando. Nos quedaron algunos parques y esos líderes comunales nos han invitado a que apadrinemos a algunos que nos quedan. Son un total de 24 parques en la ciudad de Valledupar, todos igualmente apadrinados por la administración municipal, algunos apadrinados por la empresa privada. Y un apoyo muy importante que tenemos en este momento que es la Policía Cívica de Mayores, que hoy estuvimos haciendo la graduación del primer curso de Policía Cívica de Mayores, que son ciudadanos que se quieren vincular con las actividades de la Policía Nacional en cuanto a las actividades educativas y sociales. Uno de los medidores de que hay seguridad en los parques es la denuncia de la gente. ¿La gente se ha vuelto a quejar por presencia de gente extraña y delincuentes en los parques? Cuando la gente denuncia es porque hay confianza en las autoridades. Y cuando la gente se acerca a un policía y le da informaciones, le da a conocer las situaciones que se le presentan, eso significa que se va perdiendo esa desconfianza que había hacia la autoridad. De tal forma que nosotros nos sentimos contentos cuando la gente denuncia. Además, porque cuando tenemos las denuncias nosotros sabemos cuál es la problemática que está agobiando a la comunidad y es la mejor herramienta para poder determinar las estrategias para actuar y contrarrestar todos estos factores criminales.